Ayer pasé la noche con Majo. Me mostró unas pinturas nuevas, muy hermosas. En la cama, desnudos, le pregunté por qué no podíamos estar en pareja. Me respondió que no podíamos estar en pareja porque yo era promiscuo, indiferente, histérico y maltratador. Si tenés algo, lo rompés para ver qué hay adentro, dijo. Aprovechador, culto, porque culto es egoísta. La otra gente no existe. No cliptómano, pero ladrón ocasional. Cínico, indiferente. Esas son las cualidades o los rasgos. No nos llamamos cualidades. Pero los rasgos que le encontré a este muchacho. Que por otro lado, la novela empieza también con una frase. Es como un diario. O sea, la novela es el diario escrito por el narrador que es el protagonista. Y que empieza diciendo. El jefe de personal me mandó llamar. Me dijo, con los ojos algo desorbitados, que la empresa estaba reestructurando sus áreas. Y que me iban a echar. Me mostró una copia del telegrama que ya había enviado. Se lo veía mal. Estaba nervioso. Sentí un poco de lástima por él. Yo creo que estos cinco reglones también nos pintan al personaje. Porque él no siente lástima por él, que es el echado. Siente lástima por el tipo que le está diciendo que lo va a echar. Es decir, esto a mí me parece que es una toma de posición muy importante en los primeros cinco reglones del libro. Y mientras tanto, mientras tanto, es un hombre que le gustan las mujeres. No sé si tanto le gustan las mujeres como le gusta la aventura con una mujer. El poder ver esa mujer que está ahí, esta me la levanto, digamos. Como un desafío. No sé. Vos sabrás mejor después de contar. Y bueno, ahí va haciendo su vida. Hasta que él definitiva piensa que realmente tiene que buscar otro empleo. Pero esto ya sería, digamos, una segunda parte de la historia. Contame un poco vos cómo fuiste pensando esta novela, este personaje. Yo pensé la novela, en estas dos partes que decís, como dos fantasías mías. Que una es la de la soledad, la del eremita, la del ostracismo y otra es la del libertinaje. Que son dos fantasías que creo que tenemos todos. Cortar lazos con el mundo y recogernos y concentrarnos en un solo lugar. ¿No? Y la otra es entregarse al alivio, a las expulsiones. Sí. ¿Sí? Yo no sé si haría la división entre el amor y el sexo, ¿no? Pero entregarse a eso. Sí. En continuación. ¿Sí hacemos esa división? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo no la haría. Bueno. Bien. Pensamos distinto. Lo cual está muy bien para charlar. Creo que ese era el motivo de la novela. Bueno, vos acá creo que tenés que, no sé si vos, cuando terminaste de escribir este libro, sentiste que habías escrito el personaje que vos querías hacer. Que iba a demostrar lo que vos querías demostrar. Sí, sin duda. Sin duda. Entonces, digo, hay que poder escribir este personaje y sentirse lo suficientemente seguro. Ahora, a lo mejor lo que te digo, justo me decís, no, para que no te confundan a vos con el personaje. A mí no me gustaría que me confundieran. Bien. ¿Entendés? Bueno, pero viste que es una relación rara la del autor con el personaje. Ya lo sé. Algo tuyo debe haber de todo esto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero vos exageraste, digo. Por supuesto. Bueno, y construiste una especie de pequeño monstruo del siglo XXI. Sí. Que uno dice, bueno, este es el hombre que me va a tocar. No lo digo yo, lo dirán las chicas jóvenes. Este es el hombre que me va a tocar, bueno, cuidado. Sí. Salvo que él encuentra, o encuentre, que encuentra a aquella que le hace pata. Pero vos fijate que él está enamorado de uno de los personajes de la novela, ¿no? Sí, de Majo. Sí. No es tan indiferente. Yo creo que Majo es más pasada que él. Puede ser. Creo que Majo es más pasada que él. Yo no puedo escribir otra cosa que no sean historias de amor. En todo caso, lo que hago es ir sacándole la ansiedad, poniéndole libertinaje. Pero en general, ¿qué otra historia se puede? Vos vas a escribir historias de amor y historias de política. No hay mucho más. O historias de guerra, que serían como historias de política también, ¿no? No hay mucho. No hay mucho. Bueno, ahora vamos a ver si no está el amor, dónde no está, porque vamos a seguir hablando, ¿viste? Esta novela tenemos que exprimirla todo lo que podamos y sin contar exactamente, pero crear una necesidad de lectura. Bueno, necesidad de lectura. Que te den ganas de saber realmente qué pasa, ¿no? Y te digo por qué Majo yo la veo, y ahí me voy a anticipar a un final, pero es un final que no dice nada, o sea que creo que a mí me quedó grabado y por ahí lo cuento. Él está, ya no sé, con Majo no importa, son los últimos tres reglones, ¿eh? Y él le dice a Majo, tengo dinero, y Majo le dice, ¿cuánto? Mucho, dice él, mucho no es suficiente. Me mató, me mató, me tiré de la cama, fui, me tomé un whisky, volví, porque ahí vi que ella lo superaba a él. Chao. Punto final de la novela, para que tengan una idea. Pero dicho así suena un poco... ¿Un poco qué? Un poco feo. Y bueno, no sé, ahí... Es un poco más romántico. ¿Dónde podrías ser amor? Disculpame. ¿No? No. Negativo absoluto. Pero dicho así, no sé, ¿te parece? Decime cómo querés decirlo. No, yo creo que mi novela es una novela de amor, de gente que se encuentra. Mirá, yo vos te desafiaría que me encuentres un fragmento donde aparezca el amor. ¿Te parece que no? No. Salvo... Sí. Un solo rasgo que es ese que yo te hice leer a vos. Donde ella, otra vez Majo, mi adorada, le dice... No, perdón, él le dice a Majo, ¿por qué no somos una pareja? Claro, exactamente. Ahí hay una proposición concreta. Sí. La única. Bueno, pero también el amor puede tener otras formas, no se tiene que verbalizar así o no. No sé. Te le mandás un regalo al otro día. No, bueno. La llamás para el día de cumpleaños, para el día de San Valentín, no sé. No, bueno, está bien. Vos no ves amor. No. Yo creo que escribí una novela de amor. Entonces ahora tenés que ponerte a escribir una novela de amor. No, ya la escribí. Ahora ves que es una novela de sexo. Esta es una novela maravillosa. No, yo tampoco diría que sea una novela de sexo. Esta es la novela de un personaje. Vos acá estás construyendo un personaje hecho con mucho éxito, aunque a uno le guste o no le guste. Acá este personaje es amoral para mí. Sí, bien. No, está bien. Esa es moral. Y está conforme consigo mismo, ¿eh? Pero quizás lo que pasa en la novela es que yo muestro cosas que todos en algún punto pensamos o actuamos y escondemos. Exactamente. Pero que nadie se atreve a decirlo de repente. Sí. Sí. A mí lo que me gusta de esto es que, a ver, vuelvo a la frase del principio. ¿Qué hubiera sido lo políticamente correcto o lo que uno esperaría de leer en una novela así? Viene el tipo y le dice, mirá, estamos haciendo los reajustes, lo siento mucho, pero ya tenés este telegrama. Y el tipo le dice, bueno. Y se siente mal porque el tipo se siente mal de decírselo. A mí me parece genial la corrección política que nos inunda hoy porque nos permite hacer un montón de cosas de nuevo, ¿sí? Así que en el siglo XX no había tanta corrección política, no había directamente, no existía el concepto ni siquiera. Existía el concepto de lo moral, que existía hasta... existía el concepto de la represión judio-cristiana, ¿no? En torno al sexo, los cuerpos. Pero la corrección política me interesa mucho. Me parece que habría que hondarla y que los poderes de la corrección política tendrían que ser todavía más coercitivos. Tal vez. Y si no, si evolucionamos como sociedad hacia no represión, nos vamos a aburrir. Creo que uno de los grandes problemas... Este está aburrido, ¿eh? Bueno. Nada, nada le importa, pero se aburre. Viste que dice, bueno, está bien no trabajar, pero al final se me hacen larguísimos los días, no sé qué hacer. Es que me parece que hay un tema. Vamos a tener... Ese es un tema muy interesante también. Sociedades que hacia el siglo XXI vamos a tener, se está viendo, ¿no? Sociedades como muy empobrecidas, muy pauperizadas, gente que tiene mucho miedo, gente de la parte pudiente, la sociedad que tiene mucho miedo de ser desplazada a esa parte y que al mismo tiempo se aburre. Tenemos una sociedad entonces que hay que aguantar. Hay que aguantar en tu trabajo, hay que aguantar en tu posición, y eso genera también literaturas muy aburridas, ¿no? Tal cual. Y te digo que es ahora, ya cerrando la charla, ¿qué me quedaría por decir? Me gustaría saber cómo sigue esta novela. Es decir, ese viaje que emprenden, porque este hombre está retratado en términos de un año. Suponte que lo echaron en enero y en noviembre, diciembre, el tipo ya tomó otro trabajo, lo dejó él y se va con una chica. Bueno, ¿qué pasa dentro de dos, tres años? ¿Cómo le resulta esa nueva vida? ¿Y si cambia o no cambia? Es una simple curiosidad. No es para invitarte a que escribas la segunda parte, pero te quiero decir hasta qué punto, eso sí es elogioso, otra vez, hasta qué punto me interesó, sobremanera, el planteamiento de este personaje. Bueno, muchas gracias. Me pareció brillante. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por el libro, por estar acá, y bueno, porque ahora te vas a presentar. Mi nombre es Juan Terranova, soy novelista, escribí varias novelas, y también soy ensayista y crítico literario. Me dedico a escribir sobre los libros de otros. Mi nombre es Juan Terranova, soy novelista, escribí varias novelas, y también soy novelista,